Normalmente los exportadores que conocemos logran llegar a llenar un contenedor completo para uno mismo, ¿cierto? Cuando vemos en la calle un contenedor, en un camión, pensamos que toda esa carga que está adentro le pertenece a un solo cliente, a un solo exportador o a un solo importador. Pero lo bonito de la logística es que nos da alternativas para aquellos que estamos de repente recién empezando o tenemos pedidos que no son tan grandes como para poder llenar un contenedor de repente, ¿no? Un contenedor que cubre hasta 18 toneladas o 33 metros cúbicos, el más pequeño. Entonces la consolidación de carga le permite, este sistema le permite al exportador, en conjunto con un grupo de exportadores que vayan hacia un mismo destino, agrupar sus cargas y poder lograr juntar tal cantidad de carga para poder ingresar todo esto dentro de un solo contenedor. Y esto por economía, básicamente va a derivar en que el costo finalmente que ustedes van a tener sobre logística sea menor. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es lo mismo que yo pague el costo de un contenedor de 18 toneladas para poder transportar, por ejemplo, 10 toneladas, porque voy a tener un ocioso de casi 20 toneladas, ¿cierto? Mientras que yo tengo la posibilidad de poder juntarme con tres que exportemos 10 toneladas cada uno y el costo prorrateado por tonelada va a ser, obviamente, el que me corresponde. Esto se da para transporte aéreo y para transporte marítimo. Acordémonos que uno de los principios económicos es que a mayor volumen de un determinado producto, el costo promedio baja, es decir, cuando yo le entrego a una línea aérea o a una línea naviera mayor cantidad de carga, el costo o el precio que me van a cobrar por unidad, sea por kilo o por tonelada, va a ser menor. Por eso es que las líneas aéreas, por ejemplo, tienen tarifas escalonadas. Cuando yo le entrego, por ejemplo, solamente 5 kilos o 10 kilos, la tarifa puede llegar a ser, por ejemplo, 15 dólares. Cuando yo le entrego arriba de 100 kilos, la tarifa por kilo puede ser hasta un dólar. ¿Se dan cuenta? Entonces el volumen termina siendo beneficioso o beneficia al exportador. Para esto entendamos primero que nosotros contamos con servicios de diferente tipo, transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre, multimodal. Uno de ellos es el transporte marítimo. Y el transporte marítimo está basado en el servicio que nos dan las líneas navieras. Las líneas navieras que obviamente pertenecen a armadores, que son dueños de buques. Esta empresa es aquella que tiene la propiedad de los buques a nivel internacional. Puedes tener uno o puedes tener 100. Nuestro puerto, puerto de Callao sobre todo, en los últimos 10 años, ha logrado tener arribo de mucha más cantidad de buques. Y esto a ustedes qué les puede decir. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el año 2000 solamente arribaban por semana, digamos, 10 buques, y ahora tenemos 35, 40 buques? ¿Qué beneficio les da a ustedes como exportadores? Pensemos un poco. En los últimos 10 años hemos pasado casi de cero nivel de exportación a arriba de 60 mil millones de dólares en exportaciones. Entonces, obviamente, esto ha jalado que muchas más líneas navieras comiencen a tocar nuestro puerto. ¿Cómo nos beneficia esto? Tenemos mucha más oferta de espacio, ¿cierto? Entonces, muchas más líneas van a competir por tener nuestra carga. Y cuando hay competencia en el mercado, los precios son menores. Entonces, obviamente, ahora tenemos muchas más alternativas. Acá podemos ver, por ejemplo, algunas de las líneas que tocan nuestro puerto, como CSNI, CSAB, Merckx, etc. Además, que son líneas que no solamente ahora tienen buques Panamax, sino además son líneas que ahora cuentan con cargueros que son post-Panamax. Entendiendo carguero post-Panamax, aquel carguero que se construyó después de que el canal de Panamá fue terminado. Acordémonos un poco, ¿no? El canal de Panamá existe para poder facilitar el tiempo de tránsito entre Oriente y Occidente, ¿cierto? Se construye el canal de Panamá ¿para qué? Para que no tengamos que bajar los buques hasta abajo de Chile, sino poder traspasar el continente. Entonces, en Panamá se construye el canal de Panamá, pero cuando se construye, se construye para un determinado tipo de buques, que ahora no son los mismos. Entonces, el calado y el ancho del buque que tenía cuando el canal de Panamá fue terminado, no es el mismo ancho que tienen actualmente los buques. Por lo tanto, muchos de los buques actuales, que son mucho más rápidos, no pueden pasar por el canal de Panamá antiguo. Entonces, ahora están construyendo un nuevo canal de Panamá para los buques post-Panamá. Entonces, este tipo de buques ahora están llegando a nuestro país. Y esto también nos debe traer a colación de que al tener este tipo de cargueros con mucha más amplitud para carga, nos puede dar una reducción de costos. Entonces, siempre que llevemos un tema de logística, un tema de estudio de logística, de incoterms, de carga, digamos, el enfoque que le tenemos que dar a lo que estamos aprendiendo es cómo yo utilizo esta información que me está dando el expositor para poder reducir los costos de mi operación. ¿Estamos de acuerdo? Es para eso, para lo que aprendemos, lo que vamos llevando. Finalmente, ustedes a nivel internacional, la negociación la realizan a un determinado precio. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes cierran un trato a nivel internacional para un producto, tienen que asignarle un precio a ese producto para que el importador pueda o no estar de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, ¿este precio a qué es igual finalmente? En resumen, el precio es igual a un costo más una utilidad. Entonces, básicamente, lo que me debe preocupar no es en sí el precio, sino lo que me tiene que preocupar es cuál es el costo al cual yo voy a llegar finalmente para poder realizar esa transacción. Y después de definir este costo, lo que yo debo de buscar es reducirlo. Pero reducirlo de forma eficiente. Yo no reduzco costos diciendo, ok, hoy día me levanté con ganas de reducir costos en la empresa, voy a ir y voy a despedir a la mitad del personal. Eso no es reducir costos. Reducir costos es capacitarse. Lo que están haciendo ustedes es porque después de capacitarse, por ejemplo, el nivel de conocimiento va a hacer que el tiempo que tomaban de tomar una decisión sea mucho menor. Y el nivel de personal que requerían para una determinada área de comercio exterior ahora sea menos. Entonces, el tema de capacitación permite reducción de costos mediante eficiencia dentro de una empresa. De igual manera, cuando yo, por ejemplo, incluyo mejor tecnología o tecnología de punta dentro de una empresa, porque el tener tecnología que está de acuerdo a nuestra época, hace que el nivel de proceso o de procedimiento sea mucho más rápido y a un costo menor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que nos debe de preocupar no es lo que todo el mundo piensa que es el precio, sino lo que nos debe de preocupar es el costo, al cual, finalmente, yo le voy a agregar una utilidad. Dentro de este costo, que me debe de preocupar, hay dos partes esenciales. El costo de producción, que incluye los costos fijos, los costos variables, el costo de personal, todo lo que me cuesta producir el bien que voy a exportar, o, en el caso de que yo no sea productor, el costo de compra de este bien de un tercero. Si yo, por ejemplo, soy broker o soy un trader, un comercializador de textiles a nivel internacional, no me interesa el costo de producción, sino, ¿cuál sería mi costo? El precio al cual yo compro, por ejemplo, estos textiles de un tercero para comercializarlos, ¿cierto? Entonces, dependiendo en qué escenario me encuentre, yo debo de optimizar ese costo. Principios básicos de consolidación. Dentro de la consolidación, yo no puedo mezclar diferentes tipos de productos como yo quiera. Tienen que ser productos bastante similares, y no puedo mezclar, por ejemplo, carga peligrosa o carga perecible con carga general. Entonces, más o menos tienen que ser cargas que tengan una común característica. Esta consolidación reduce costos. Hay empresas especializadas en consolidar carga. Por ejemplo, Andina Freight, digamos. No somos consolidadores, pero digamos que lo fuéramos. Nosotros decimos, ok, el día de hoy vamos a sacar un servicio Callao Costa Rica, por ejemplo. Callao San José de Costa Rica. A partir del día de hoy, Andina Freight va a tener un contenedor de 20 pies que va a salir cada 15 días desde Callao hasta San José de Costa Rica y va a ser un contenedor que va a llevar carga consolidada. Lo que significa que los 33 metros cúbicos que existen dentro de este contenedor los voy a distribuir entre la cantidad de clientes que quieran llevar carga a este lugar. Entonces, dentro de ustedes, por ejemplo, podrían haber uno, dos o tres clientes que tengan poca carga, que tengan una tonelada, que tengan cuatro metros cúbicos y nosotros vamos juntando esa carga hasta que logremos llenar el contenedor y en el día 15 poder enviarlo hasta San José de Costa Rica. Ese sistema es el sistema de consolidación. Pero el trámite documentario ante la aduana de exportación, es decir, ante la aduana peruana, y el trámite documentario ante la aduana de Costa Rica la hace cada uno de los exportadores. Porque cada uno de los exportadores debe tener los documentos principales para su exportación, que a estas alturas asumo que ya los conocemos, que son la factura comercial, el packing list y, ¿qué más? El conocimiento de embarque, ¿cierto? ¿Sí, señor? ¿El costo de un contenedor? ¿A dónde? El costo de un contenedor en Estados Unidos va a depender de muchos factores. Depende de qué tipo de contenedor, a qué puerto de Estados Unidos, qué tipo de carga. Es difícil dar un precio en este momento. Pero cualquier agente de carga le puede dar el precio, simplemente con un email, justamente con la información que yo le estoy dando, envía un email a un consolidador o a un agente de carga y le cotiza de inmediato. Le da qué producto es, qué volumen, qué peso y el lugar a donde quiere llegar la mercadería. Habitualmente los agentes de carga no consolidan. Habitualmente los que consolidan son los agentes consolidadores de carga. Y esos agentes consolidadores de carga tienen puntos específicos a nivel internacional. La diferencia entre un agente de carga y un agente consolidador es que el agente de carga, por ejemplo, cubre 150 o 160 países. En cambio, los agentes consolidadores van a los principales puertos. Es decir, Rotterdam, Shanghai, no sé, Valparaíso, Callao, o llegan por Los Ángeles. Entonces, solamente puertos específicos. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que además del costo de consolidación, debemos de cotizar el precio de entregar esta mercancía desde el puerto al cual arriba hasta el lugar en el cual yo convení, el cliente debe de recibir la mercancía. Para esto, entonces, va a ser muy importante que nosotros definamos qué cosa. El incoterm, bajo el cual estoy vendiendo, ¿cierto? Base, la base fundamental de la logística internacional, la base fundamental son los incoterms. ¿Estamos? Los incoterms, pese a que los incoterms no son leyes, sino el contrato está antes que los incoterms, los incoterms permiten definir cuál es la responsabilidad que tienen ustedes como exportadores sobre la carga. Es decir, yo como exportador, ¿hasta dónde tengo la responsabilidad? Sobre la documentación y además físicamente sobre la carga. ¿Hasta dónde tengo la responsabilidad? Si es que le pasa algo a esa carga. Los incoterms nos ayudan a saber, ok, yo soy exportador peruano, me compré un importador canadiense, entonces yo estoy exportando en FOB, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo como exportador tengo la responsabilidad de esta carga hasta que esta carga se encuentra encima del buque en el puerto de Callao. Y así con los 13 incoterms con los cuales contamos actualmente que los emite la Cámara de Comercio Internacional y que son variados cada 10 años o en todo caso son mejorados cada 10 años. Dependiendo del incoterm, pero en principio en los más es física y documentaria. Y además al decir física también nos referimos, cuando hablamos de términos físicos estamos hablando de términos de movilización y al hablar de movilización estamos hablando de costos. Entonces hablaríamos de responsabilidad documentaria, física y sobre el costo hasta el punto en el cual yo transfiero la responsabilidad de esa carga. Bueno, todos sabemos que los contenedores son las unidades que permiten el transporte a nivel internacional de la carga y obviamente fueron creados para optimizar el costo dentro de la movilización internacional. Pero tenemos diferentes tipos de contenedores. El más pequeño es el contenedor de 20 pies y este contenedor es el que permite llevar la menor cantidad de carga y que define la TEU. Es importante este término, aunque no lo tenemos escrito en la diapositiva, porque una TEU equivale a un contenedor de 20 pies. Y síganme con esto. Cuando nosotros logramos estadísticas sobre cuál es el nivel de exportaciones que va teniendo un país marítima, por ejemplo, no decimos que Perú está exportando 5 millones de contenedores al año, sino decimos que está exportando 5 millones de TEUs. Porque una TEU, que es un contenedor de 20 pies, equivale a un contenedor de 20 pies. Y un contenedor de 40 pies, que es el doble, entonces equivaldría a cuántas TEUs? A dos TEUs simplemente. Entonces, como se exportan contenedores de 20 y de 40 pies, y sería difícil decir, el Perú ha exportado 5 millones de 20 y, no sé, pues 2 millones de 40, hablamos de TEUs para saber que son 5 millones de contenedores equivalentes a 20. Esa es la manera de leer las estadísticas cuando leemos, por ejemplo, un periódico, o queremos saber cómo está el nivel de exportaciones o de importaciones marítimas dentro de un país. Ok, entonces, de acuerdo a lo que les vengo explicando, la diferenciación entre un exportador que puede lograr un contenedor completo y un exportador que no tiene carga suficiente para un contenedor, se define como carga LCL y carga FCL. La carga FCL, en inglés es Full Container Loaded, significa que yo como exportador puedo lograr llenar un contenedor de 40 o de 20 pies. Por lo tanto, estoy haciendo una exportación en términos FCL, como lo vemos en la diapositiva. Pero si yo no logro, como vuelvo a repetir, llenar este contenedor, estoy exportando en términos LCL, Less Container Loaded. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es importante definirlo dentro del conocimiento de embarque. Cuando nosotros hacemos una importación, porque en este caso no solamente se habla dentro de logística de lo que son exportaciones, sino de repente alguno de ustedes va a realizar alguna importación en el corto plazo. De hecho, casi todos los exportadores dentro del país también logran tener importaciones, porque, por ejemplo, para poder aplicar al drawback, una de las condiciones es que parte de los insumos que yo le coloco al producto, o bien final, es que sean importados, ¿cierto? Entonces, necesariamente yo debo de saber cuál es el proceso de importación dentro de un país. Pero lo más importante, aparte de saber cuál es el proceso logístico, es decir, cómo coordinar con mi proveedor de China, cómo va a embarcar esta mercadería, es saber que cuando esta mercadería llega a mi país, yo tengo algunas reglamentaciones que seguir, y sobre todo sobre cuáles hacer yo los cálculos de los costos que voy a pagar, ¿cierto? No nos interesa saber, ok, cuando la carga llega al país, que creo que es la parte más difícil, y muchos importadores dejan de ser importadores justamente por esto, porque no saben claramente cuál es el proceso, ¿no? El proceso es bastante simple, ¿no? Yo tengo que tener la documentación correcta, que son los tres documentos principales, vuelvo a repetir, el packing list, la factura comercial, y la guía, además de la póliza de seguro, si es que la carga fue asegurada, para que al momento de que esta carga llegue a mi país, llegue a Callao, yo sepa sobre qué monto voy a pagar los impuestos. Entonces, hablando sobre Incoterms, si yo tengo el costo de esta mercadería puesta en mi país, estaríamos hablando de un Incoterms que tiene incluido el costo de compra en origen, ¿cierto? Lo que le pagué a la empresa china, por ejemplo, el costo del transporte internacional desde Shanghái hasta Callao, y además el costo del seguro que pagué por esta mercancía. ¿Estamos de acuerdo? Son tres puntos importantes que además yo he tenido que cancelar. Estos tres puntos, en sumatoria, me dan el costo CIF, que es el costo seguro y flete, el Cost Insurance and Freight. La aduana peruana exige que yo declare este valor para poder calcular los impuestos. Es decir, el derecho y el impuesto que yo pago por la mercadería importada es parte o un porcentaje de este valor. La suma del valor de compra, la suma del flete internacional, más la suma del seguro que yo esté pagando. Normalmente en este momento sale la pregunta, ¿qué pasa si yo no aseguré la carga? ¿Correcto? Porque muchos de ustedes pueden decidir, no quiero asegurar la carga porque es un costo muy alto. ¿Cómo es que la aduana peruana me va a calcular el valor CIF? Está bien, tú puedes no haber pagado el seguro, pero la aduana peruana entonces va a tomar una tabla de valoración y me va a aplicar un seguro de tabla. Solamente para llegar al valor CIF de la carga. Lo que no significa que yo tenga que pagar ese monto de seguro. Simplemente es para cuestión de cálculo de la base imponible. ¿Estamos de acuerdo? De igual forma en exportaciones. En exportaciones. Yo estoy obligado a declarar el valor FOB de la carga. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros, y me voy a adelantar un poco a la siguiente presentación que tenemos con ustedes, que no recuerdo qué miércoles es, y hablamos un poco de, ¿ustedes no tienen la pregunta de cómo calculo el precio de venta internacional? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos los exportadores. Nos decimos, ok, yo soy comerciante en Gamarra, sé a cuánto vendo aquí en Gamarra o aquí en Lince, en mi tienda, sé a cuánto vendo mi ropa de bebé, sé a cuánto lo vendo, pero cuando se trata de cotizarle a una empresa en Francia, se me hace un mundo cotizar, ¿cierto? Porque no sé qué cosa es lo que tengo que agregarle y no sé qué precio colocarle. Es una de las principales preguntas que me hacen los exportadores que recién están empezando, ¿no? Entonces, no es nada complicado si entendemos que la logística termina siendo un costo. Entonces, olvidémonos de que vamos a exportar y pongámonos en el escenario de que yo soy un comerciante local. Si yo soy un comerciante local, el precio al cual yo le vendo a alguien que viene a comprarme mis textiles va a ser simplemente mi costo de producción más una utilidad, ¿cierto? No es nada más que eso, a ese precio. O olvidémonos también del IGB por un momento, porque a nivel internacional no aplica IGB. Entonces, yo le vendo, por ejemplo, le digo, yo te vendo esto a 100 dólares o a 100 soles y mi costo es 60. Por lo tanto, tengo una utilidad de 40. No es nada complicado. A este costo, si yo quiero vender al exterior, debo de sumarle un costo de logística internacional, nada más, que equivale al Incoterm con el cual yo estoy trabajando. Si yo estoy vendiendo en FOB, por ejemplo, entonces inmediatamente mi cerebro piensa, ok, entonces la carga ya no la tengo que entregar aquí en Gamarra a esta persona, sino tengo que entregarla en dónde? En el puerto de Callao. Pero la carga no va a ir sola, pues, al puerto, ¿cierto? Va a tener que haber un transporte, va a tener que pasar un trámite de aduanas y un almacén, de repente, de exportación. Entonces, yo le pido a mi operador logístico, le digo, ¿sabes qué? Cotízame estos costos. Para esto yo le entrego al operador logístico el volumen, el peso de la carga y el valor de la carga. ¿Estamos de acuerdo? Son tres cosas importantísimas. El peso, el volumen y el valor. Y el operador logístico me va a decir, ok, Renato, ¿sabes qué? Para esos siete metros cúbicos que quieres enviar FOB, Callao, que se van a Londres, ¿no? El costo logístico en origen, desde tu almacén hasta el puerto, por ejemplo, son 2.000 dólares. Si yo sé que mi costo, hasta este momento de producción, fueron 8.000 dólares, finalmente mi costo FOB, ¿cuánto es? 10.000, ¿cierto? Los 8.000 de producción, más los 2.000 de los costos logísticos hasta el FOB. Y sobre eso le sumo la utilidad con la cual voy a negociar con el importador. Entonces, no es nada complicado. Lo importante es verlo en función al costo, no verlo en función al precio. No es yo a este precio vendo localmente y a este precio le sumo un porcentaje. No, veo cuáles son mis costos y de ahí para adelante voy calculando los costos dependiendo en qué incoterm voy a cerrar la negociación. ¿Estamos de acuerdo? Otra pregunta. Entonces, Renato, ¿qué pasa si yo estoy tratando de definir mi precio FOB y no sé cómo hacerlo? Porque de repente, inclusive sabiendo mi costo de producción y sabiendo cuál es el costo en origen, tengo el problema de que no sé cuál es el precio de mercado. Es decir, de repente yo pongo 100 dólares y la gente lo está vendiendo o el resto de los competidores lo está vendiendo en 50 y estoy volando. ¿Cómo puedo yo más o menos tener una referencia de cuáles son los precios FOB de exportación? Acabo de mencionar que nosotros, como exportadores, estamos en la obligación de declarar nuestros valores FOB ante quién, ante la SUNAT, es decir, ante la aduana, ¿cierto? Y nosotros somos un país en el cual la información es libre. Por lo tanto, las declaraciones FOB de todos los competidores del mismo producto y la misma partida arancelaria, ¿dónde deberían estar? En la SUNAT, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hacer una investigación de precios, más o menos, de cuáles son los precios de la competencia mía, de la competencia peruana que está exportando textiles hacia Estados Unidos y yo sé cuál es la partida arancelaria, entro pues a www.sunat.gov.pe, que es la página web de la SUNAT, entro a Operatividad Aduanera, nada más, que es un link que está ahí y comienzo a buscar por partida arancelaria las empresas que estén exportando el mismo producto que yo. Y con una investigación de precios puedo saber el precio promedio de mercado al cual el producto que yo estoy vendiendo está saliendo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo quiero saber es un precio de referencia de la competencia y yo sé cuál es mi costo. Entonces, si yo sé cuál es mi costo y sé cuál es el precio de la competencia, ¿tengo un margen para jugar o no? ¿Sí? Olvidémonos de exportaciones otra vez. Regresemos a Gamarra. Yo tengo el costo de producción de una prenda para vender localmente, en Gamarra. ¿Sí? Pero no sé a qué precio vender esa prenda porque de repente, si yo salgo con un precio de 110, podría nadie comprarme porque mi precio está muy alto. ¿Qué hago? Averigo los precios, pues, de los que están vendiendo el mismo producto que yo y saco un promedio de mercado, ¿cierto? De la misma calidad. Es lo mismo, pero a nivel internacional y tenemos la facilidad de que la SUNAT, es decir, la aduana, nos brinda la información que nos permite llegar a este precio. ¿Estamos de acuerdo? operatividad aduanera. ¿Sí? ¿Sí? Para exportación sale. No ha buscado bien, entonces tiene que linkear. Bueno, es un trabajo, es un trabajo. Ahí por lo menos hay que estar un par de días. Sí, claro. Por ejemplo, si usted es exportador y mañana va a enviar un contenedor de telas, ¿estamos de acuerdo? Y su valor FOB son 100 mil dólares. Usted le entrega esa factura a su agente de aduanas y el agente de aduanas está en la obligación de declarar esos 100 mil dólares ante la aduana peruana. Entonces va a salir la empresa Pepito Export, envió un contenedor con tal cantidad de prendas a determinado país, precio FOB, 100 mil dólares. Pero hay que buscarlo. No es que yo aprieto nada más operatividad aduanera y me va a salir. Hay que linkear y es un trabajo que obviamente investiga el que está interesado en lograr. También puedo ir y comprarlo, ¿no? Pero la idea aquí es que nosotros lo podamos hacer y no pagar 5 mil dólares a una empresa que lo vaya a hacer. También en importación salen los valores SIF. Totalmente de acuerdo. Inténtenlo de nuevo y seguro que va a poder hacerlo. Seguro que sí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Vamos a saltar un poco el agente de carga porque lo que me interesa es que ustedes sepan cuáles son los documentos necesarios dentro de una operación sea para carga consolidada o sea para carga general. Primera pregunta. Todos hemos escuchado hablar de los tratados de libre comercio internacional que viene firmando el país hace algunos años y que obviamente benefician al país. ¿Cierto o no? Si nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Canadá sobre el producto que yo estoy exportando, ¿cuál es el principal impacto sobre mi exportación? ¿Por qué un tratado de libre comercio me beneficia como exportador? Los aranceles, ¿cierto? ¿Los impuestos los libera? No, ¿cierto? Claro, porque los impuestos son locales al valor agregado de un bien, ¿cierto? Si yo tengo una producción local y yo voy a exportar, mi factura no lleva IGB porque ese IGB es local, ¿cierto? Yo no puedo exportar el IGB. Vale decir, el canadiense no tiene por qué verse perjudicado con el impuesto dentro del país. Pero, el ad valorem, sí, que es un derecho, ¿cierto? ¿Y por qué existe? Vamos un poco más atrás. ¿Por qué existen los ad valorem a nivel internacional? Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una industria de hilados. Hay empresas peruanas que producen hilos, ¿cierto? Pero también hay empresas indias, también hay empresas chinas, taiwanesas, que producen hilados. Y que les interesa exportar hacia Perú. Y que de repente su costo de producción a gran escala hace que sus precios sean súper bajos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué dice el empresario peruano? Dice, oye, yo estoy produciendo hilado y lo vendo, pues, no sé, a 500. Viene, pues, el chino y lo vende a 300. Entonces, ¿qué está pasando? Está este hilo producido en el exterior a gran escala y con costos bajos está perjudicando mi industria, ¿cierto? Entonces, lo que hacen los gobiernos es poner barreras arancelarias a estos, algunos productos que pueden perjudicar determinadas industrias dentro de nuestro país. Por eso es que nosotros, nuestro intervalo de ad valorem es entre 0 y 20%, ¿no? 20% le van a poner de penalidad, ¿no? De ad valorem a los productos que pueden perjudicar nuestra industria y le van a poner 0, es decir, no le van a cobrar ad valorem, ¿a quién? A las empresas que traigan, ¿qué cosa? Productos que no perjudiquen, que más bien ayuden, ¿cierto? Entonces, si yo estoy trayendo, por ejemplo, maquinaria o estoy trayendo tecnología, ¿eso pagaría ad valorem? Normalmente no, ¿cierto? Porque eso permite que un país desarrolle mucho más rápido. Entonces, ahí está la diferenciación de a quién le aplican y a quién no le aplican, ¿ok? Cuando yo exporto a un país y este país penaliza mi mercancía con ad valorem, significa que si, por ejemplo, Perú no tiene tratado de libre comercio con Canadá, pero China sí lo tiene, cuando llegan los dos productos, mi producto finalmente, cuando yo define el precio de venda al consumidor, va a ser más alto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está pagando un ad valorem en la aduana, mientras que el producto chino se está librando de esto. Es por eso que se libran o es por eso que se firman los tratados de libre comercio. Pero para que yo pueda aplicar a un tratado de libre comercio, ¿qué requiero enviar junto con mi carga? El certificado de origen, ¿no? ¿Qué es lo que le va a decir a la aduana de destino? Oye, ¿sabes que este producto es peruano y esta partida está afectada a que tú me liberes del ad valorem o de repente me reduzcas, ¿no? Si la penalidad es de 20%, de repente lo van a reducir a 10% o a 5%, dependiendo de cómo haya sido el tratado. Muy aparte de esto, la otra documentación importante, como podemos ver aquí, es la declaración única de aduanas, que es justamente donde se declara el valor FOB de exportación o el valor CIF en la importación. Antes eran dos, antes era una declaración única de exportación y una declaración única de importación, ahora es una sola. ¿Ok? El conocimiento de embarque, que es este documento en el cual se especifica qué línea naviera estoy usando o qué línea aérea estoy usando, cuál es el número de kilos o volumen o peso que estoy enviando, pero lo más importante es que en este conocimiento de embarque yo voy a saber o voy a tener escrito cuál es el flete que estoy pagando por mi mercancía. Y como decíamos hace un momento, si yo sé que una aduana me aplica impuestos sobre el valor CIF, este conocimiento de embarque, ¿qué cosa le va a dar a la aduana? Le va a dar el costo del flete que está pagando esta mercancía para poder ser transportada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este conocimiento de embarque es el documento que emitimos nosotros los operadores logísticos hacia ustedes como clientes para que puedan transportar su carga dependiendo del modo que ustedes hayan elegido. Y luego, dependiendo del producto que estén enviando, tenemos certificados sanitarios, fitosanitarios o zoosanitarios que son requeridos dependiendo del producto, si es un producto perecible, si son medicinas, si son textiles, por ejemplo, a veces piden hasta un boletín químico para saber cuáles son los grados de determinados insumos que tienen los textiles. Entonces, es importante, sobre todo cuando importo, empaparme antes de cuáles son los procedimientos y los documentos requeridos por la aduana. Porque a veces comprar el producto en el exterior no es lo complicado. Muchas veces lo complicado es cuando llega la aduana peruana y me dicen, señor, pero eso requería permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y tú, ni por acá, por ejemplo, ese equipo requería un permiso. Y tramitar el permiso cuando ya la carga está aquí tiene dos problemas. Uno, que se demora un montón para tramitarlos y dos, que va corriendo ¿qué cosa? El almacenaje. Y el almacenaje dentro de la cadena logística es uno de los costos más altos que existe para el exportador y para el importador. Entonces, es bueno que antes tenga mi checklist de los documentos y requisitos de la aduana en la cual yo voy a hacer el trámite de nacionalización. tema. Ok. Entonces, si partimos del principio en el cual yo puedo hacer una exportación ya no de un contenedor, sino de carga suelta, que es la LCL que les mencionaba hace un momento. Entonces, si yo voy a exportar un contenedor, la línea naviera o el agente de carga me tiene que dar una tarifa por contenedor. Es decir, yo quiero la tarifa Callao, Los Ángeles para un contenedor de 20 pies. Un poco lo que me preguntaba el señor, ¿cierto? En este momento no le puedo dar la tarifa porque las tarifas son diferenciadas, varían cada 15 días, depende de la línea naviera, depende del producto, ¿ok? Pero imaginemos que yo le digo, ok, la tarifa es de 5 mil dólares para un contenedor de 20 pies. Entonces, la respuesta inmediata que me tiene que dar él es, es una tarifa que incluye todos los recargos o es una tarifa que no incluye los recargos. Pregunta que muchas veces los exportadores se olvidan de hacerle al consolidador o se olvidan de hacerle al agente de carga. Entonces, ¿qué pasa? Sí, yo les doy una tarifa de 5 mil, pero cuando llega el conocimiento de embarque o les llega la factura, terminan pagando 7 mil u 8 mil dólares. Y ustedes dicen, ¿qué pasó? Si a mí me dijeron que era 5. Claro, es 5 la tarifa neta, pero a eso hay que sumarle los recargos, pues, ¿no? El combustible, el canal de Panamá, etcétera. Entonces, la idea es que yo le pida a la gente de carga la tarifa all-in, la tarifa todo incluido y sobre esa tarifa yo hago mi costeo. Pasa lo mismo en transporte aéreo. En transporte aéreo yo puedo tener una tarifa neta y puedo tener una tarifa all-in. Entonces, lo que yo necesito siempre es la tarifa completa, la que incluya todos los recargos. ¿Estamos de acuerdo? A nivel marítimo es importante saber que hay una diferenciación entre un servicio directo y un servicio con transbordo. A veces, las líneas navieras o los agentes de carga me van a ofrecer la tarifa súper baja. ¿Por qué? Porque el servicio que me están dando es un servicio que va a tener un transbordo. ¿Y cuál es el riesgo de que, por ejemplo, mi carga que está yendo hacia Estados Unidos o, vamos a decir, mi carga que está yendo hacia, no sé, pues, hacia Leabre en Francia o hacia Amberes, tenga un transbordo en Panamá? ¿Cuál es la diferencia entre un transbordo y que la carga vaya directamente con un servicio directo en un solo buque? El tiempo, ¿cierto? Porque si yo hago un servicio directo, el contenedor va a llegar en la misma nave. Si yo tomo un servicio con transbordo en Panamá, van a bajar mi contenedor y van a esperar a que llegue otro buque que se lleve ese contenedor hacia el punto de destino. ¿Cuál es el problema? Que entre que pasa eso, podemos tener, por lo menos, unos 30 días, dependiendo de cómo esté la congestión en el puerto de transbordo. Entonces, a veces es recomendable pagar un poco más por el flete, pero que el servicio sea directo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es uno de los principales problemas también que hay dentro de lo... Ahora, si no me interesa que la carga llegue, no sé, 30, no sé, 50 días después, pues tomo el tema de precio y tomo el servicio que va con transbordo. Pasando al otro lado, entonces, en ese caso estamos hablando de un flete por contenedor. Pero si yo estoy llevando mi carga y mi carga es una carga suelta, es una carga consolidada que equivale a 7 toneladas o de repente 3 metros cúbicos, la línea consolidadora me debe de dar el precio por tonelada o metro cúbico, lo que sea mayor. Si mi carga tiene 7 metros cúbicos pero pesa una tonelada, entonces me van a multiplicar la tarifa por 7. Si mi carga tiene 5 toneladas pero solamente es un metro cúbico, me van a aplicar por 5 toneladas el precio del flete internacional. De igual forma, a la empresa consolidadora yo le debo de pedir la tarifa por tonelada metro cúbico, pero que sea una tarifa all in, que tenga todos los recargaros incluidos. ¿Estamos de acuerdo? Hablábamos la clase anterior o la propuesta anterior, la presentación anterior y me hicieron la pregunta sobre la desconsolidación. Este punto es sumamente importante saberlo a priori porque la desconsolidación es uno de los costos de los agentes que hace que yo te pueda dar una tarifa más baja pero después te gano por el lado de la desconsolidación. Entonces, una cosa importante al momento de cotizar no solamente es pedir el precio del flete, sino es pedir el precio del flete y todos los costos que le van a cobrar a mi cliente en destino. ¿Estamos de acuerdo? Yo llamo a mi consolidador y le digo tengo 7 metros cúbicos para llevar a Los Ángeles. cuál es el costo del flete son 200 dólares por metro cúbico y cuánto es tu costo en destino por desconsolidación. Pregunta inmediata. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el costo en destino por desconsolidación o por cualquier otro concepto que tú le vayas a cobrar a mi cliente? Porque claro, yo puedo estar acá pagando 800 dólares y estar pues chino de risa y decir que qué barato me salió el flete pero después a mi cliente en destino por entregarle la carga le cobran 800 dólares más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante pedirle al operador logístico al consolidador no solamente el costo de flete sino además el costo tangencial que le cobrarían en destino a mi cliente por entregarle los documentos que no debe ser más de 80 o 90 dólares por entregar la documentación. Claro, el costo del flete marítimo va a ser mucho más barato que el costo del flete aéreo porque vamos a hacer un comparativo. Yo tengo por ejemplo que un contenedor el más pequeño carga hasta 20 toneladas. ¿Cierto? 20 toneladas. En un buque de los convencionales pueden entrar hasta 2.000 contenedores. ¿Estamos de acuerdo? Hasta 2.000 contenedores. Entonces imagínense la cantidad de toneladas que podemos cargar en un buque. Un avión convencional convencional de pasajeros no me acepta más de 18 a 19 toneladas de carga porque además tiene que llevar el equipaje de los pasajeros. Y a nuestro país no llegan muchos aviones cargueros. La mayor parte de los aviones que llegan aquí son aviones de pasajeros. Entonces el espacio que destinan para la carga de ustedes es solamente una parte de la bodega, la otra está para para el equipaje. Es importante saber que obviamente el costo del transporte aéreo no solamente es más caro sino comparativamente hablando con el marítimo sino que obviamente yo pago ese plus porque el tiempo de tránsito es uno o dos días. Muchas veces hay empresas que deciden transportes aéreos por el único hecho de que si yo lo embarco vía marítima no llego a una determinada no sé digamos estación del año o alguna determinada feria no sé si alguno de ustedes por ejemplo está interesado en importar para navidad y recién cerró el trato entre octubre y noviembre y están trayendo productos de China sería un poco ilógico embarcarlo marítimo ¿cierto? porque estaría llegando pues o a las justas o lo que era para navidad llega en enero ¿no? Entonces tenemos que tener muy en consideración los tiempos en relación al costo ahora obviamente uno de los conceptos que nos enseñaron en finanzas son yo cuando hago un proyecto de negocio cualquiera que ustedes hayan realizado cualquiera que estén haciendo o que piensen hacer tiene que tener tres escenarios el escenario pesimista el escenario realista y el escenario optimista ¿estamos de acuerdo? es decir mi costeo el costeo de la operación debe de tener tres tipos de escenarios en el cual yo soy sumamente optimista y pongo el precio más alto y el costo más bajo posible el escenario realista que es el escenario de mercado y el escenario sumamente pesimista en el cual yo pongo el costo más alto que me podría salir esta operación y el precio más bajo al cual yo podría venderla inclusive yo debo de trabajar mi operación estando siempre en un escenario pesimista siempre y aún así ganando plata de manera tal que si se da el escenario realista o el escenario optimista gane mucho más ¿estamos de acuerdo? no sé si me siguen la idea cuando tenemos por ejemplo un precio de mercado determinado al cual estamos vendiendo nuestros productos y yo logro reducir los costos ¿qué estoy haciendo? ¿estoy ganando más? utilidad ¿cierto? entonces tenemos dos opciones si yo tengo más utilidad puedo mantener el precio y ganar más plata el día de hoy ¿cierto? que es algo lógico ¿no? de repente al mismo precio bajo mis costos y gano más plata o la otra opción es yo reduzco el precio en el mismo porcentaje en el cual estoy reduciendo los costos y al reducir un precio por economía de mercado ¿qué pasa? ¿qué pasa si yo bajo el precio de algo? voy a tener mayor demanda ¿cierto? entonces eso es lo importante de manejar la logística porque si yo sé manejar la logística puedo optimizar costos puedo reducir los costos y puedo ganar o más plata o puedo ganar más mercado ¿estamos de acuerdo? es sumamente importante mantener estos conceptos ustedes que son empresarios que manejan una empresa que son gerentes o que tienen un proyecto no debemos de dejar esto de lado jamás y cuando me refería a escenarios pesimistas y optimistas muchas veces la comparación es está bien mi carga yo quiero manejar la marítima mi objetivo es manejar la marítima pero inclusive si la manejara aérea debo de ganar plata ¿se dan cuenta? yo quiero manejar mi carga marítima porque obviamente voy a ganar dinero porque el costo de transporte marítimo es mucho más bajo pero inclusive si yo moviera por cualquier razón o circunstancia exógena a mi decisión mañana esa carga vía aérea igual debería seguir o ganando plata o como mínimo debería estar en mi punto de equilibrio y para esto sabemos que es un punto de equilibrio ¿cierto? el nivel de producción que yo tengo dentro de mi empresa que he vendido a un determinado precio me cubre todos los costos muy bien estamos de acuerdo porque lo que más me interesa es no perder plata ¿cierto? entonces el mínimo que yo debo estar en mi empresa es el nivel de producción que yo tengo vendido a un determinado precio y que con eso yo cubra como mínimo todos los costos fijos y variables de la empresa acá por ejemplo tenemos una lista de los recargos ¿ok? los recargos más comunes de los cuales les hablaba hace un momento y estos recargos obviamente tienen prioridades ¿no? uno de los cambios más radicales que se da en el tiempo sobre los recargos es el cambio sobre el combustible no sé si ustedes han percatado que en los últimos años los precios del petróleo suben y bajan bueno, suben más que bajan pero tienen mucha variabilidad ¿cierto? porque dependen desde las guerras hasta lo que pasó en Venezuela ¿cierto? entonces el precio del combustible es algo muy variable entonces por eso que las líneas navieras deciden separar este costo de combustible del precio real del transporte entonces ¿qué pasa? por eso es que los precios son variables por eso es que yo no le puedo dar un precio al señor el día de hoy porque obviamente de acá a 15 días el precio de combustible puede subir lo que va a hacer que mi flete suba entonces lo ponen aparte ¿cierto? ahí están los nombres son los nombres técnicos después los pueden revisar el FSC luego tenemos el congestion surcharge que es el costo por congestión por ejemplo si llega mi carga a Panamá y en Panamá no hay espacio y tiene que esperar van a pagar por congestión uno de los principales problemas que tenemos aquí y no me deja mentir seguro los que leen el periódico todos los días en la mañana es que tenemos bastantes problemas con el puerto de Callao por estas huelgas de estibadores ¿cierto? ¿han visto? huelga de estibador en el Callao huelga de estibas en el Callao si estamos involucrándonos en el comercio exterior o ya están involucrados esto es algo que debe de llamarles la atención de inmediato ¿por qué? si ustedes tienen por ejemplo una carga en el puerto que está lista para salir o tienen una carga que está llegando y escuchan que hay una congestión en el puerto o escuchan que hay una huelga de estibadores ¿qué puede pasar? en principio ¿qué es una huelga de estibadores? más atrás ¿qué son los estibadores? los estibadores son esas personas pues que se encargan de que el puerto funcione ¿cierto? de que la carga sea cargada o que sea descargada que manejan las máquinas que hacen pues el manipuleo etcétera entonces si ellos dejan de funcionar nuestro puerto que no está manejado por robots va a dejar de funcionar ¿cierto? entonces si el puerto deja de funcionar va a dejar de cargar y va a dejar de descargar ¿cierto? que es la principal función de un puerto ¿no? descargar y cargar recibir o embarcar ¿qué pasa si mi buque en el que llega pues mi contenedorcito con mis juguetes de China está llegando pues bajó primero por Santiago de Chile ¿no? va al paraíso a Arica y justo va a llegar a Callao y empezamos con una huelga de estibadores ¿cuál es el principal riesgo de eso? normalmente ese buque no se va a quedar pues en altamar esperando a que a los estibadores pues les dé ¿no? les venga en gana dejar su huelga lo que va a hacer el buque es pasarse de largo se va a ir a Ecuador y va a dejar mi contenedor en Ecuador a ver quién ¿no? o a ver en qué momento baja un buque y me trae ese contenedor entonces es importante saber que también tenemos seguros por ejemplo que cubren huelgas en puertos porque si lo que yo llevaba ahí no eran juguetes y lo que llevaba eran productos perecibles ¿qué va a pasar? se van a malograr ¿cierto? entonces es importante saber por ejemplo que yo puedo asegurar mi carga contra huelgas este o port strikes como se llama ¿no? luego tenemos algunos otros otros costos o sobrecargos como cuando la carga tiene un peso excesivo o tiene dimensiones extrañas pues eso se puede cotizar antes de con el con el consolidador ¿no? también podemos muchas veces muchas veces podemos decir ¿sabes qué? consolidador yo voy a cerrar el flete contigo pero no quiero pagarlo yo lo va a pagar mi cliente en el exterior porque esa fue mi negociación puede darse el caso ¿no? de repente ustedes negocian el flete aquí ¿no? 5 mil dólares como hablábamos hace un momento pero ustedes por negociación con el importador en Canadá llegan al acuerdo en el que el canadiense va a pagar el flete en ese caso en ese caso nosotros podemos aceptar esa condición y no les cobramos a ustedes y no les cobramos al cliente en el destino el problema de esto es que hay un costo administrativo ¿cierto? hay un costo mínimo pero hay un costo por cobre en destino a lo que se le llama Colet Colet Surcharge ¿ok? es un costo por no cobrar a ustedes aquí sino cobrarle al cliente en destino también puede darse el caso por ejemplo cuando ustedes importan ¿cuál es el principal miedo de un exportador real? ¿cuál es el principal miedo de un exportador? que tenga la producción lista envíe el producto y que no le paguen ¿cierto? y ¿cuál es el principal miedo de un importador? que transfiere el dinero y que no le llegue el producto ¿no? entonces muchas veces lo que sucede es que ambas empresas hablan con una compañía inspector internacional SGS Cotecna ¿no? Buroveritas y le dicen mira ¿sabes qué? tengo carga en Perú pero no estoy convencido de que sea primero lo que les he pedido segundo de que sea la cantidad que les he pedido y tercero que realmente me la vayan a enviar entonces estas empresas que tienen oficinas a nivel internacional pues mediante un pago pueden encargarse de inspeccionar esta carga para que yo tenga la seguridad al 100% de que esta carga va a ser embarcada y también dan la seguridad para que ustedes puedan pagar si fueran importadores o embarcar si fueran exportadores si si se paga en destino ya no se paga en origen y viceversa el exportador dependiendo del país dependiendo a donde quiera usted exportar dependiendo del tratado de comercio que tengamos es diferente un tratado con España que un tratado con Canadá para diferentes productos este sistema de las compañías inspectoras también lo pueden dar los agentes de carga de otra forma el agente de carga normalmente tiene oficinas a nivel internacional entonces por ejemplo si ustedes van a traer una carga de China que le dicen a su agente le dicen mira sabes que la carga va a estar lista en Beijing el día 30 de junio por favor ese día tienen que entregarte la carga y ese día tú les puedes dar la autorización de pago a mi departamento financiero entonces por ejemplo yo hablo con mi oficina de Beijing y le digo bueno contáctate con este proveedor chino que te entregue la carga o en todo caso verifica que la carga esté lista verifica que el exportador chino existe etcétera le damos pues la seguridad del caso a la operación y cuando ya la carga esté lista para ser exportada con la verificación necesaria damos el ok para que ustedes puedan transferir el dinero si fueran importadores y si fuera al revés muchas veces a nosotros nos encargan que verifiquemos la carga de ustedes como exportadores para ver si la carga está lista si cumple las condiciones de la orden de compra de acuerdo a la factura y si la carga ya está para ser ingresada al terminal de exportación entonces es una forma digamos mediante o colgándose el operador logístico en la que ustedes pueden reducir el riesgo o de no pago o de no recepción de mercancía ¿estamos de acuerdo? antes no se daba esto ahora se da con mucha más frecuencia tanto para transporte aéreo como para transporte marítimo ¿tienen alguna pregunta? cuando no preguntan tengo miedo no sé si han entendido todo o no han entendido ¿sí? ¿todo bien? claro el costo de la compañía inspectora viene siendo el normalmente es un porcentaje de la factura ¿no? que no debe ser arriba del 0.5% 0.5% es decir 0.005 por el valor de la carga ¿no? es negociable pues ¿no? si yo tengo varios embarques voy a negociar una tarifa flat ¿no? si es un solo embarque va a ser un poco más alto la otra herramienta financiera que tenemos aparte de esto es que yo hable con el banco ¿no? y trabajemos con una carta de crédito ¿saben cómo funciona una carta de crédito? ¿no he escuchado el funcionamiento de una carta de crédito? lo mismo de lo que acabamos de hablar yo exportador tengo que enviar mercancía un importador en Canadá tiene que recibir la mercancía entonces lo que hacemos es traspasamos ambos el riesgo al banco entonces yo le digo acá a mi banco banco no sé el HSBC le digo ¿sabes qué? tú eres mi banco por lo tanto tú te vas a encargar de confirmarle al banco de él el HSBC por ejemplo en Canadá de que la carga está lista y el importador que es el que tiene la plata va a ir a su banco y va a depositar por ejemplo los 100 mil dólares ¿no? y le va a decir solamente cuando el banco de Perú te confirme que la carga está lista tú le pagas ¿y cómo confirma que la carga está lista? cuando tenemos la documentación en regla la factura del packing y el conocimiento de embarque el conocimiento de embarque es muy importante porque el conocimiento de embarque indica que ustedes ya entregaron la carga y la carga está lista para ser embarcada entonces le estamos traspasando el riesgo ¿a quién? al banco ahora si la plata es mía es decir si la plata del canadiense es plata del canadiense que le está entregando al banco el embarque va a ir consignado al canadiense pero si el canadiense ha hecho un financiamiento con el banco entonces el embarque va a ir consignado ¿a quién? al banco ¿estamos de acuerdo? y lo tiene que endosar después de que lleguen a sus acuerdos ¿sabe? ¿conoce usted? claro dependiendo del número de discrepancias acordadas discrepancias se le llama cuando número de errores no suele suceder mucho porque sobre eso lo aseguramos hay que ser a veces lo criollo tiene que ser un poco más aplicable lo aseguramos doble lo aseguramos contra todo riesgo y ya está y obviamente envío lo que tengo que enviar o sea yo tengo que estar cubierto al 100% sabiendo que lo que envío es 100% real de manera que si mañana el seguro hace una inspección o un peritaje no tenga nada de que agarrarse para no pagarme ¿estamos de acuerdo? sí señora dígame ¿qué? ¿perdón? ¿de una carta de crédito? dependiendo no puede ser negociado a una de las dos partes o puede ser dividido normalmente es como una transferencia bancaria yo asumo los costos de transferencia de envío y el receptor de recepción pero muchas veces hay por ejemplo bancos intermediarios por ejemplo no se trabaja con Rusia y no hay un banco que tenga conexión directa con Rusia entonces hacemos la transacción vía Estados Unidos entonces como hay un banco tercero ese banco tercero va a cobrar además una super alta comisión vemos y negociamos quién va a asumir esa comisión o la dividimos pues ¿no? claro no simplemente se solicita que la transferencia sea tal cual la factura comercial dependiendo del incotermo claro lo que pasa es que te va a descontar lo que te corresponde aquí a tus gastos de recepción muy difícil calcular a no ser que tu banco te diga antes de ¿no? de repente por cada 10 mil dólares yo te voy a cobrar 100 dólares te dicen ¿no? ejemplo o un porcentaje yo le voy a informar eso a mi cliente o a mi proveedor para que él asuma eso allá o él le instruya a su banco que los costos del banco de aquí los van a asumir allá esa operación es muy complicada se puede ¿no? pero el nivel de comunicación entre los bancos a veces no es el más fluido y al final terminan cobrándolo acá y allá así que es mejor decirle al cliente ¿sabe qué? la solución más rápida es le subo un poco el precio equivalente a lo que me cobraría aquí el banco como costo de destino financiero no soy financiero no soy banquero pero sí más o menos esa es la salida que le dan le subo el precio en función al costo que me cobrarían aquí financieros en el banco ¿sí? claro claro el incoterm mismo lo está diciendo si yo estoy exportando en FOB y aquí involucrándonos un poco en los incoterms si yo exporto en FOB mi responsabilidad está hasta el buque ¿no? entonces ¿quién está a cargo y quién es responsable de la carga del puerto de Callao hacia adelante? el importador ¿no? entonces si él quiere asegurar la carga la asegura si no quiere asegurarla no la asegura si pasa algo un metro después del muelle no es responsabilidad mía entonces el incoterm determina que yo me hago cargo hasta el FOB ahora si entre mi almacén y el Callao pasó algo es mi responsabilidad por lo tanto recomendable si exporto en FOB asegurar mis costos en origen o asegurar el procedimiento logístico de origen ¿no? ¿ya es un recaso tiempo al lado de la mujer que el importador se podría negar el pago? no entiendo si hay un problema en el embarque en el mar sí ok lo que pasa es que ya no se puede negar porque al ser FOB el pago ya debió haber sido hecho ¿no es que es FOB? contra el conocimiento de embarque y el conocimiento de embarque no, no, no si yo exporto en FOB a ver para que todos sepamos yo exporto en FOB entonces yo tengo la responsabilidad de mi carga hasta que el contenedor esté encima del buque estamos de acuerdo aquí en Callao encima del buque por lo tanto si mi factura es FOB y yo estoy exportando en FOB y yo ya coloqué el contenedor encima del buque ya deberían haberme pagado o al menos ya debería tener la transferencia para yo entregar el conocimiento de embarque a mi banco entonces yo entrego el conocimiento del embarque a mi banco y el banco está en la obligación de pagarme si no yo tengo aquí ya no con el importador si no acá yo tengo un litigio con mi banco aquí el banco jamás se va a negar a pagar un FOB en cambio si yo estoy en un SIF es decir que la carga tiene que llegar al país de destino entonces yo estoy a cargo del transporte estoy a cargo del seguro entonces si estamos trabajando con una carta de crédito obviamente puede darse que están esperando que llegue la carga para que recién me paguen por eso es que es muy importante manejar los incoterms y no les pido ni siquiera yo seamos súper realistas manejo los 13 incoterms al 100% porque hay incoterms muy especializados hay incoterms para por ejemplo exportación de minerales el free alongside ship que es el incoterm que permite que la responsabilidad del mineral se transfiera pero no encima del buque sino al costado cuando llega la faca transportadora del mineral pero eso realmente para el común denominador de exportadores pues no nos sirve a no ser que acá haya alguno que tenga una minera o algo que esté exportando pero en general lo importante es tener 4 o 5 incoterms en la cabeza el exwork que es el principal el que me elimina toda responsabilidad después vamos a hablar de los incoterms seguro el fob del que estamos hablando ahora el cif que es al país de destino y luego en el país de destino tenemos el dap que es un incoterm nuevo que nos permite hacer toda la logística y los impuestos los paga el importador y el ddp que es lo que se le conoce como puerta a puerta no el door to door como cuando envío un paquete a un amigo en Estados Unidos y le digo al courier sabes que yo voy a pagar todos los costos no entregaselo también se da eso con carga hay más incoterms con esto no estoy diciendo que no los lean que no los repasen pero los que más se usan son esos que les estoy mencionando ¿no? ¿ok? ¿alguna otra pregunta? esa pregunta es muy buena está diseñado para el transporte marítimo solamente puesto que solamente los buques tienen bordo ¿no? y FOB es free on board libre a bordo ¿no? pero tenemos ahí un gran dilema porque las aduanas o sea en realidad el equivalente al FOB para transporte aéreo debería ser el FSA el free carrier ¿cierto? pero el free carrier implica que la carga está cargada encima del transporte principal pero ya se le llama transporte principal a este carrito que viene a mi almacén al cual yo le cargo los textiles y no es cuando esté cargado en el avión es decir realmente no existe un FOB para transporte aéreo real y equitativamente además las aduanas ¿no? y vuelvo a repetir ¿cuál es el incoterm que me pide la aduana peruana de declaración al momento de la exportación? el FOB si yo le entrego a mi agente de aduanas una factura de exportación en FSA me dice ¿qué es esto? o sea dame un FOB entonces lo natural se tergiversa y para aéreo y marítimo si queremos hacer las cosas rápidas tiene que ser FOB ¿no? es como explicarle la parte práctica que va en contra de la teoría el costo y flete claro el costo y flete no, no, no no hay un incoterm FOB más seguro si es un incoterm FOB más seguro es FOB más seguro lo que si hay es un incoterm FOB más flete que es el CFR que es Coast and Freight y ese incoterm es lo mismo que el CF pero sin seguro ¿no? entonces yo yo tengo el costo de mi mercancía y yo además voy a transportar la mercancía pero decidí no asegurarla entonces no hay un CF porque no hay un insurance no hay un seguro ¿no? simplemente es un costo y un flete ¿sí? ¿había una pregunta más? ok entonces bueno acá hay un ejemplo después esto ustedes lo pueden bajar del CISEX ok entran a la página del CISEX y pueden descargar las presentaciones hay varias descárguense la de incoterm que es súper interesante y van a encontrar ejemplos de guía aérea y guía marítima este conocimiento de embarque por ejemplo donde ustedes pueden ver desde arriba hacia abajo el nombre del shipper que es el nombre del exportador completo el nombre del consigné la moneda de la transacción si es dólares si es dólares canadienses si son euros y luego abajo tienen la descripción del producto el número de bultos el volumen el peso y al costado si es un contenedor si es carga suelta la partida arancelaria también está el número del contenedor el número de precinto del contenedor ¿no? cuando yo hago una exportación por ejemplo este digamos en Xwork hay una gran diferencia y lo voy a explicar para que nos vayamos con la idea súper clara ¿no? el Xwork viene siendo lo mismo que el costo de producción para una venta local la única diferencia de exportar en Xwork es que yo tengo que además correr con el gasto de toda la preparación de esta mercancía para que pueda ser exportada porque no es lo mismo vender localmente que exportar ¿cierto? por ejemplo una de las grandes diferencias que tenemos ¿cuál es? que la paleta tiene que ser si es de madera fumigada ¿cierto? a nivel nacional nadie me va a preguntar si se fumigó o no una paleta pero a nivel internacional eso no entra al barco o no entra al avión si la paleta no ha sido fumigada y tiene su certificado de fumigación y tiene su sello de fumigación ¿no? el embalaje para transporte marítimo y para transporte aéreo es totalmente diferente que si yo voy a transportar mi carga no sé pues de Pueblo Libre hacia la Molina ¿cierto? porque va a entrar a un buque a ser transportada entonces este acomodamiento de la carga es un costo que debe de ser adicionado a mi costo de producción para yo poder lograr un X-Work y además un punto sumamente importante que a veces ya me suena a veces hasta gracioso cuando veo a mis clientes llamándome al respecto ¿no? porque me dicen Renato cerré la operación en X-Work y ya está el camión acá entonces significa yo cerré en X-Work y como sé en teoría que el X-Work implica que yo tenga mi carga lista para ser exportada pues ya la tengo la tengo en mi almacén ahí están las 50 paletas y le digo ¿y qué ha pasado? que el importador ya me envió el camión y está afuera y el camión está parado esperando que ¿y quién lo tiene que cargar? no sé ¿se dan cuenta? o sea ¿y quién tiene que cargar eso en el camión? ¿quién creen ustedes? ¿el importador o el exportador? es que no está tan bien no está bien definido entonces por eso es que encima de los 5 terms está el contrato entonces yo cierro el contrato en X-Work pero además pongo una cláusula en la que indico ¿qué cosa? yo estoy a cargo del cargado en camión y obviamente mi precio de venta X-Work debe de incluir este costo o de repente yo no estoy a cargo por lo tanto el importador envía su camión con los estibadores para poder cargar con una cuadrilla para poder cargar o con un pato para poder cargar las paletas importante porque es un costo elevado muchas veces los patos cobran por hora la cuadrilla a veces no son 4 son 8 y se demora la vida en cargar entonces es muy importante tener esto considerado a priori de la operación los costos de exportación nuevamente dependiendo del incoterm si estoy haciendo una exportación en X-Work no lo asumo yo porque yo estoy solamente teniendo la carga lista en mi almacén sustentante sunate ¿en qué sentido? ahí viene un gran error no es una compra local el X-Work desde que yo estoy vendiendo en X-Work ya no es una compra local es una venta internacional no aplica IGB y yo soy responsable yo no soy responsable del costo de origen es decir el transporte desde mi almacén hasta el puerto el costo de la gente de aduanas y el costo del terminal de exportación no es mi responsable yo no pago eso pero ante la aduana peruana yo firmo la póliza de exportación yo soy el exportador ¿estamos? entonces ahí hay un tema contable que seguir claro porque va a ser una factura internacional que no aplique IGB pero no estoy exportando en FOB entonces quien paga los costos en origen normalmente es el importador una negociación súper rápida en ese caso es muchas veces si vas a vender en X-Work y ya tú sabes que es un cliente con el que vas a tener mucha frecuencia le dices ok ¿sabes qué? mejor cambiemos el incoterm a FOB que es un incoterm que me permite a mí asumir todos los costos te subo el precio un poco o dime con qué operador estás trabajando tú que sería el que me enviarías a mi almacén y yo le pago y ya está lo voy a pagar sin IGB porque se va al exterior ¿estamos? la DUA claro la DUA la tienes tú porque recuerde sí, claro a la gente de aduanas porque la gente de aduanas va a tener que hacer que ustedes firmen la DUA porque son exportadores ¿cuál es el tema? que la empresa canadiense por ejemplo no tiene oficinas en Perú entonces ¿a quién le factura pues el agente de aduanas? no le puede facturar a nadie tiene que facturarle a ustedes pese a que es FOB podría facturarlo internacionalmente a Canadá pero es mejor que lo facture aquí y manejen el IGB y todo porque finalmente la DUA 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 ¿sí? ¿alguna otra pregunta? lo que pasa es que el ex-work es un incotermo que normalmente se utiliza cuando no sé mucho de exportaciones cuando recién me estoy involucrando digo bueno que el importador haga todo pues pero es un incotermo muy peligroso no depende de ambos y claro justamente ustedes están aquí para poder tener un poder de negociación asumo que después de un par de conferencias aprender de esto un poco de marketing que he visto que han estado dictando se pueden sentar a hablar con un importador y llegar a una negociación sobre qué incotermo negociar o sobre cuál es el término de compra-venta pero si me agarra en frío y no conozco el tema obviamente me va a decir ex-work y yo le voy a decir sí, claro no sé qué estoy vendiendo ¿sí? ok en esta presentación van a encontrar diferentes tipos de contenedores uno de los que más utilizamos nosotros actualmente son por ejemplo los refrigerados que son igual contenedores de 20 o de 40 pies pero que tienen un sistema para mantener la temperatura controlada dentro del ambiente del contenedor y que no se rompa la cadena de frío de los productos perecibles porque cuál es el principal problema de los productos perecibles al momento de la exportación yo por ejemplo claro la cadena de frío yo por ejemplo voy a exportar mangos desde que corto el mango ya el mango empezó su proceso de descomposición ¿cierto? entonces inmediatamente lo que hacen los exportadores es llevarlo a un nivel de temperatura controlado para que con ese nivel de temperatura se mantenga el mayor tiempo posible o alargar el ciclo de vida lo más posible de ese mango ¿no? ¿cuál es el problema? y esto es importante saberlo cuando yo voy a realizar una exportación de un producto perecible logro cortarlo y logro ingresarlo ya dentro de la cadena de frío pero en algún momento del proceso logístico sale de esa cadena y vuelve a entrar es decir estaba a menos uno lo saqué entró a estar a no sé pues a cinco y volvió a estar a menos uno ya ese cambio drástico aceleró en un 20 o 30% el proceso de descomposición es decir si yo estoy exportando al Reino Unido este producto y yo esperaba pues que la señora inglesa llegara pues ¿no? al supermercado y agarrara mi mango pues súper bonito de acá a 50 días ya no lo va a encontrar así entonces va a mermar ¿qué cosa? la calidad de mi producto entonces es muy importante mantener la cadena de frío y es por eso es por eso que existen este tipo de contenedores para poder mantener la cadena de frío marítima así como vía aérea también hay contenedores especializados para mantener la cadena de frío sea este mediante sistema eléctrico o sea mediante no sé hielo seco o mantas térmicas pues ¿no? perfecto ¿tienen alguna pregunta?